¿Recordáis cuando la semana pasada dije, hostia, es que vaya plot twist de capítulo, todo ha cambiado? Pues ha pasado otra vez. Viendo este reality puedes estar de muchas maneras, pero tranquila, no es una. Hola a todos, pues hoy os traigo el quinto capítulo de la última tentación. El quinto ya se va aumentando el drama, se va aumentando las mierdas y yo de verdad os juro que es que no puedo más. Han pasado muchas cositas, hemos dejado muchas cositas pendientes que requieren nuestra atención inmediata, como diría Sandrita. Os adelanto que el vídeo de hoy viene calentito, así que sin más dilación, ¿empezamos? Bueno, 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 dejamos el último capítulo en un momento calentito, nunca mejor dicho, con Isaac y Bella en un sofá arrejuntaditos a esta distancia. Y lo que vemos nada más empezar el capítulo es que estos dos siguen exactamente igual, cachito con cachito, pechito con pechito y obligo con obligo. Pero como los editores del programa son unos hijos de perrilla, justo los vemos así de juntos y de repente dándose el filetazo máximo de la vida. Y es que lo gordo es que él ha ido a darle el beso a Bella. No es que Bella le haya robado un beso, no, 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 es que ha sido él el que ha ido. Isaac, el hombre fiel, que cuando entró decía que su relación no podía estar mejor y que él era una cobaya, una cobaya. Cuando estaba en pareja, que nunca había sido infiel a sus parejas y que por supuesto a Lucía la empezó a escribir cuando la relación con Marina ya estaba terminada. Nos creemos todo de tu discurso, Isaac. Absolutamente todo. Y cuando acaban de darse el filetazo, Isaac dice Es que me gustas, ya lo sabes. Y ella sí, y tú a mí. Y se vuelven a morrear por segunda vez. Ya os digo, si hubiera sido un morreíto y luego, oh Dios mío, pobre Lucía, ah, ah, hubiéramos hecho como con Fanny de corremos un estúpido velo y a ver qué pasa. Pero esto ya es alevosía pura. Y cuando acabamos después de cinco minutos de... Isaac sueltaf. Es que llevaba todo el día rayado pensando en mi relación. Seguro que estabas pensando en tu relación. Y dice, Bela, tú es que eras más feliz antes, ¿verdad? Me he dado cuenta de que es que no compartimos la misma filosofía de vida. Este tío es un puto vendemotos. Y ahora le sueltas a la tía con la que te has enrollado y le has puesto los cuernos a tu novia, que es que no estabas a gusto en la relación. Antes de decírselo a tu novia. Este tío tiene el mismo cargo de conciencia por lo que le ha hecho ahora mismo a su pareja, que yo después de comer un kilo de chocolate. Ninguno. Y esta Bela apoya de su hombro y le tira un beso. Y él le dice, ¿qué haces? Y ella, uy, tirarte un beso. Y él, bueno, pues me lo das, ¿no? Los besos no se piden. Y se dan otro morreo. Y sale Isaac fuera de cámaras diciendo, bueno, es que estas cosas no se pueden controlar y no se pueden evitar cuando sientes con una persona, sientes palpitaciones en el nabo. Está ahí tu nabo. Ay, penetrala. Venga, ya que vas a sentir tu hombre. Y seguimos con Villaluna porque el resto del grupito está yendo tiqui tiqui hacia la hoguera. Sandrita les da la bienvenida y les pregunta que qué tal. Dicen lo mismo que siempre, que si estoy triste, que si echo de menos a este, al otro, al de la moto. Y Sandrita dice, venga, empezamos con las imágenes. Maika, te elijo a ti. Y le dice, Sandrita, ¿crees que Alejandro te puede haber fallado? Y ella dice, mira, yo creo que no, por lo que lo conozco, pero aquí, visto lo visto, puede pasar de todo. Muy de acuerdo contigo, Maika. Y salen imágenes en las que Alejandro está emputadísimo y está soltando por la boca sapos y culebras. Dice que ella le prohíbe cosas y que lo cohibe, que no es como es él cuando está con ella, etcétera. Maika dice que es que nunca le ha prohibido nada, que nunca le ha faltado al respeto y que en verdad el que dice, no seas así o no seas asá, es él a ella. Y Sandrita le dice, Maika, hay más imágenes para ti. Y antes de que pongan las imágenes, Jesús le dice a Maika, no saques conclusiones, espera a hablar con él, porque a lo mejor él ha visto imágenes que ha malinterpretado, no te anticipes, espera a hablar con él. Jesús el pobre ya es experto en hogueras, o sea, porque en su edición sacaron de contexto tantísimo las imágenes nivel que parecía que Hugo le iba a ser infiel a Lara. Y Hugo estaba en plan, hola, ¿qué tal? ¿Una cerveza? Ese era el nivel. Así que yo creo que Jesús está súper experimentado. Y las siguientes imágenes que aparecen son las conversaciones de Alejandro y Gonzalo, donde están hablando de Maika. Y donde Gonzalo, muy a lo sibilino, digo sibilino por darle una sutileza al chaval que no tiene, pero de sibilino, mis cojones, donde está criticándola y metiéndole mierda. Y Maika al acabar las imágenes dice, es que ese era mi miedo, de que llegara Alejandro ahí a la villa y de que esta gente le empezara a comer la cabeza y a meter mierda. Y más Gonzalo, que no tiene nada que hablar de mí. Y menos malo, porque no le he hecho nada. Y dice, Sandra, ¿y por qué crees que hace eso Gonzalo? Y ella, pues no lo sé. Es que parece que está despechado, porque después de rechazarme él, yo no quise nada con él. Maika realmente no ha contado la historia de lo que pasó con Gonzalo. Lo que sabemos nosotros es que Maika y Gonzalo se liaron y que Maika quería algo más y que Gonzalo dijo que no. Pero sabemos hasta ahí. Igual luego Gonzalo dijo, hostia, no voy a ver una más gorda en mi vida. Mira qué pibón es Maika y mira yo qué sevillano soy. Lo siento, es lo único positivo que le puedo dar a este hombre. Así que voy a intentarlo. Y ahí Maika dijo, tsss, que no. Porque si no, no entiendo esta actitud de niño tonto que está teniendo Gonzalo. Y hay más imágenes para Maika. Sale Alejandro hablando con Patri, con Lucía. Y en las imágenes ellas le están diciendo a Alejandro, que aproveche su tiempo ahí, que a saber si Maika y el otro se están liando porque él es un cerdo y ella una cerda. Lester dice, esa es Patri. En plan, me está llamando a mi cerdo. Lo que no saben es que lo están diciendo por Isaac, por las conversaciones en las que Isaac decía que Maika le gustaba. ¿Quién no le gusta a Isaac? Yo, espero. Y acaban las imágenes. Lester se queda todo rayado pensando que Patri piensa que él se está liando con Maika. Y dice Sandra, Maika, ¿por qué crees que Patri habla así de ti? Y ella, es que no lo sé porque es que con Patri no he tenido nunca una mala relación. Al contrario. Y no entiendo por qué Alejandro, al decir ella esto, no da la cara por mí. Que me está llamando cerda, joder. Y Maika ya un poco harta dice, mira, lo único que sé yo a día de hoy es que yo no necesito a nadie para ser feliz. Y se emociona. Y dice, es que encima que vengo aquí otra vez para demostrarle que lo que hice fue un error puntual, encima me trata así. Y Sandra dice, Maika, no hay más imágenes para ti. Maika tiene una forma de ser muy cercana. Y hay gente que a la mínima muestra de cariño piensan que está ligando. Pero hay gente que es más coqueta y ya está. Lo cierto es que Maika no ha tenido ningún acercamiento raro, ni ningún morreíto. No ha tenido nada de eso. Y la están juzgando peor incluso que a Fanny. Y vamos con Lester. Las primeras imágenes que vemos son las de cuando Marta le dice a Patri, tú no tienes conversaciones con Cristian. Y donde Cristian dice que ha tenido conversaciones con ella hace un mes. Y Lester cuando acaban las imágenes dice, conozco esas conversaciones, son de hace tiempo y soy consciente. Y Sandra dice, pero es que Cristian dice que las conversaciones son de hace un mes. ¿Te lo crees? Y él, no, la verdad no me lo creo y me duele porque es amigo mío y no sé por qué está haciendo esto. Y Sandra sigue metiendo el dedo en la herida y dice, y no puede ser que Cristian te esté diciendo la verdad y Patri te la esté ocultando. Y él dice, mira Sandra sinceramente me fío más de Patri que de Cristian. Y Sandra en plan, mierda no he conseguido putearlo. Le pone más imágenes. Sale la conversación de Cristian y Patri donde hablan de las conversaciones que mantenían y donde Patri acaba llorando. Bueno, acaba llorando en todas las conversaciones así que os he dicho algo bastante genérico. Y cuando acaban las imágenes Maika le dice, esto es muy feo por parte de tu amigo, ¿por qué no te lo ha dicho fuera? Maika, reina, si es que es verdad, es que es verdad, esto se llena en la boca de, es mi amigo, es mi amigo. Y luego a tu amigo no le cuentas que su novia tontea contigo, sobre todo cuando tienes pruebas. Porque si dices, oye mira, es que yo iba por la calle y me puso una teta en la boca, pues es un poco más difícil de demostrar. Pero si lo tienes por escrito, ¿por qué cojones no se lo has enseñado? Te gusta más la tele que a Fanny. Y eso es mucho gustar. Y lo único que dice Lester es, lo que más me jode es que Christian le esté haciendo pasar un mal rato aquí a Patri cuando ha venido a pasarlo bien. Christian está yendo por un camino equivocado. Muy bien Lester, al final va a ser la relación más sana la de Patri y Lester de este programa. Madre de mi vida. Y hay más imágenes para Lester. Yo creo que los editores están en plan, vale, ponemos unas imágenes. ¿Le han puteado lo suficiente? Sí, no. Si es no, seguimos poniendo imágenes hasta que reviente. Y salen imágenes de Christian hablando con Pablo, diciéndole, es que Pablo, tú has estado en muchísimas conversaciones donde ella era la que me llamaba. Y Pablo, sí, sí que es verdad. Y lo último que vemos en las imágenes es diciendo a Christian, es que Patri me decía que Lester me tenía envidia. Y se acaban las imágenes y Lester dice, lo consideraba mi amigo, pero está claro que no. Yo si tengo envidia a alguien, no soy su amigo. Que alguien le regale un espejo a este hombre. Y envidia a él, ¿de qué? Añadiría yo. ¿De su pelazo? ¿De sus ojos? ¿De su cara? A ver, que ninguno de los dos sois un Adonis. Y Lester suelta. Ahora, el que es una cuenta pendiente para mí es Christian. Y al ver que a Lester no se le va a sacar de sus trece, no hay más imágenes para Lester. Y turno de Jesús. Aquí han hecho lo que más odio en el avance, que es mentirnos. Sandra le dice, bueno Jesús, la última vez que estuviste aquí en la hoguera fue para terminar tu relación con Marina. Sandra, siempre animando. Y ahora estás aquí para ver si le das una última oportunidad. Y él dice, sí, bueno, quiero ver si se acuerda de mí, si ella está bien. Y Sandra suelta, ¿te preocupa que Marina pueda sentir algo por Isaac? Vamos a ver lo que siente Marina por Isaac al final de este capítulo. Y él, bueno, a ver si lo ha querido, me imagino que es que le sigue teniendo cariño y siempre se lo tendrá. Muy maduro Jesús, teniendo en cuenta que con Isaac fue con quien Marina le puso los cuernos en su día. Y Sandra dice, Jesús, no había imágenes para ti, pero dada la importancia de lo acontecido en las últimas horas, es necesario que veas estas imágenes. Por lo tanto, hay imágenes para ti. ¿Pensáis que ve, yo qué sé, una penetración o una conversación de cómo no quiere a Jesús o algo importante? Nada. Ponen las imágenes de Marina llorando, contándole la historia que había tenido con Isaac a Lucía. Modo date cuenta, amiga, date cuenta. Y durante esta conversación hay una frase que Lucía le dice a Marina, que es, el odio es un sentimiento. Yo a Manuel le veo y no siento nada. Y Marina dice, yo a él es que le odio, Lucía. Y cuando acaban las imágenes, dice Jesús, que me odia. Jesús, no has enterado de nada. Y le dice Lester, Jesús, están hablando de Isaac. Y él se queda en plan, ah, pues tiene más sentido. Y Sandra le dice, ¿qué te parecen estas imágenes? Que lo iban a cambiar todo y que ha dado un giro inexplicable al programa. Oh, que os gusta hacer un avance mintiendo, cabrones. Y dice, a ver, es que Marina aquí venía a pasárselo bien y no me gusta verla llorar. Y Sandra otra vez, ¿te preocupa que siga enamorada de Isaac? Y él dice, bueno, si está enamorada de Isaac es que conmigo no tiene nada que hacer. Y Sandra sigue. Jesús, ¿le has preguntado a Marina directamente qué es lo que siente por Isaac? Claro, llega una mañana, dije, hola, buenos días, ¿quieres una tostada? Perdona, ¿qué sientes por tu exnovio? Súper sutil, Sandra, claro que lo he hecho. Y él dice, sí, ella me ha dicho lo mismo que he visto en las imágenes, que siente rencor, que siente odio. ¿Era necesario hacerle esto a este chaval cuando encima no ha pasado nada? Porque si me dices, hostia, es que Marina la ha liado, digo, va, venga, ponerle las imágenes y ya está. Pero es que no ha hecho nada Marina. Y lo habéis asustado innecesariamente, hijos de puta. Y Sandra ya con cara de, mierda, es que no hemos conseguido putear ni a Lester, ni a Maika del todo como queríamos y ahora este también se nos ha escapado. Vamos a ver si podemos putear al siguiente. A Roberto... Y comienza el show de Truman porque Sandra dice, Roberto Totó, hay imágenes para ti, lo siento, tenía que hacerlo. En las primeras imágenes que vemos solo aparece Andrea hablando con Oscar, imágenes de Andrea en la piscina con Manuel, simplemente tonteando, y a Oscar y Manuel dándole un beso cada uno en la mejilla a la vez a Andrea. No vemos nada más. Y ya viendo esto, al acabar las imágenes, Roberto Totó dice, me siento decepcionado Sandra. Ay, no te queda nada Angelico, no te queda nada. Y Sandra lo mira como diciendo, joder, con este sí que va a ser fácil meterle mierda. Oye, ¿tú qué crees que le pasa a Andrea? Y él dice que es que Andrea no sabe lo que quiere y no sabe valorar a las personas. Y dice Sandra, ¿crees que puede sentir algo por Oscar y Manuel? Y Roberto dice, o por los dos. Andrea es un alma libre, Andrea no ha nacido para tener pareja. Y sueltas a Sandra, ¿crees que Andrea tiene esa capacidad de amar? Hija de puta. Y dice, conmigo no me lo está demostrando. Hombre, a ver, sí que lo está demostrando porque todavía no te ha dejado y está con otro y seguramente si quisiera con otro, sí que lo está demostrando. Y hay más imágenes, evidentemente para Roberto. Sale Andrea diciendo, esta noche carricoche. Y el momento de la piscina donde Manuel y Andrea están ahí rebozándose cebolletísticamente hablando y metiéndose mano a dolor. Roberto dice, es que una persona que te quiere no te hace eso. Ni eso ni nada de lo que ha hecho Andrea, añadiría yo. Y dice, a Andrea no le ha faltado amor, no le ha faltado seso. Lo dice así, ¿vale? Así que si se quiere ir con Manuel, que se vaya. Que también le da seso, Manuel. Seso. Pero Roberto no se libra porque hay más imágenes para Roberto. Evidentemente, porque no ha salido el de Andrea y Manuel. Y Jesús, que ya os digo, otra cosa no, pero en el currículum pone, experto en hogueras, le dice, tú estate tranquilo porque Manuel nunca va a estar con ella afuera. Porque Manuel, según echa tres polvetes, se aburre de la gente. Y dice Maika, Jesús, es que no es culpa de Manuel, es culpa de ella. Y es que es verdad, Manuel al final está soltero. Igual que está soltera a Bela. Que esto es lo que quería comentar. Le ha salido una de mierda hacia Bela, que es como, a ver, ¿estamos midiendo con la misma vara cuando el infiel es un chico o una chica? Porque es que de verdad veía más críticas hacia Bela, en plan, es que ha entrado a matar. O que hacia Isaac, que es el puto cabrón, que ha sido infiel. Vamos a medir con la misma vara. Lo de Fanny mal, lo de Isaac mal. Lo de Manuel y Bela, pues normal, si son solteros, cojones. Bien, continuamos. Y las imágenes que ve Roberto son las de Manuel y Andrea morreándose en diferentes localizaciones de la casa. Si los quitamos con Photoshop a Andrea y Manuel, perfectamente puede ser un videotour guiado de la casa por idealista. Y salen las imágenes donde Andrea va a la habitación de Manuel y se ponen ahí. ¡No me venden o que quiero morir! Y aquí yo me quedé loca, porque todos lo ven un segundo y quitan la mirada. Pero es que Roberto se queda así, mirando las imágenes. Os lo digo, por Dios, tres minutos y medio de... Sí, tres minutos y medio. A Manuel no se le puede pedir más. De hecho, le dice el Esther, no mires más, que es que ya lo has visto todo. Y claro, cuando acaban las imágenes, todos se quedan mirando a Roberto con preocupación, incluida a Sandra, que se ha quedado en plan... ¿Qué tal Roberto, hijo? Y dice, con toda la endereza del mundo y sin llorar. A ver, es que a nadie le gusta ver a su novia así. Tiene horchata por sangre este hombre. De hecho, fuera de cámara, sale diciendo... Los sentimientos no se van de un día para otro y no la voy a olvidar, me costará tiempo. Hola, Robertín, un poco de orgullo, hijo, un poco de orgullo, que acabas de ver a tu novia siendo penetrada ahí con el taladro de Manuel. Cuando la gente te trata así de mal, la olvidas y punto. Y turno de Christopher. Sandra le dice, ¿crees que Fanny se ha acercado de nuevo a Julia? Y él dice, seguramente. Y Sandra, pero ella te prometió que no lo iba a hacer, que se iba a separar de él. Y él dice, ya, pero para mí su palabra cada vez tiene menos valor. ¿Y por qué si su palabra cada vez tiene menos valor? No la dejas, Christopher, por Dios. Y las imágenes que vemos no son de Fanny, porque la verdad que Fanny no ha hecho nada. Recordemos que ha pasado menos de un día, ¿vale? Dadle tiempo y... Brebaje a Fanny. Salen unas imágenes de Isaac hablando con Marta, en la que Isaac cuenta que estando él un día en un local de fiesta, apareció Fanny y que intentaba ligar con él e incluso que ella le mordía el cuello. La cara de Christopher, que estará pensando, o sea, Isaac, que está en mi misma villa, que me está preguntando todo el día que qué he visto de Fanny, que si la voy a perdonar, que si no sé qué, y lo único que me interesaba a mí que me contara, no me lo ha contado. Y cuando acaban las imágenes, Christopher dice que le da mucha lástima estar con una persona así. Y hay más imágenes para Christopher. Salen las imágenes en las que Gonzalo está discutiendo con Fanny, que él estaba gritando tú has sido infiel a tu pareja, ¿no te da vergüenza dejar a tu novio como un pelele una vez más frente a toda España? Y al acabar las imágenes, Christopher dice, me da igual lo que diga este tío. Y Sandra le contesta, pero vosotros seréis amigos, ¿no? Y dice Christopher, solo fuimos amigos en la casa porque me hacía reír y me hacía desconectar. Y Sandra le pregunta, pero ¿qué pasó entre vosotros después? Y dice Christopher, pues a ver, es que tú me puedes dar tu opinión, me puedes dar un consejo, pero me tienes que respetar lo que yo decida. No puedes imponer tu idea. Y dice Sandra, ¿y no habéis vuelto a hablar? Y Christopher, no, porque es que no respeto la decisión que yo tomé. Gonzalo actúa con rencor, porque lo que está haciendo no es defenderlo, es meter mierda a Fanny para decir él, ¿ves cómo tengo razón? ¿Ves? Otra cosa es que Christopher lo hubiera hecho a lo zorro y que le hubiera dicho a Gonzalo, no, yo nunca jamás estaría con ella, no estoy con ella, mientras la estaba penetrando. Entonces eso es una mentira y eso es otra historia. Y no hay más imágenes para Christopher, por lo que os dije, la hoguera de confrontación ha sido ayer. Entonces, ¿qué cojones de imágenes va a haber más? No ha dado tiempo. Y Sandra suelta, mira chicos, las imágenes han finalizado, pero la hoguera, no, no, no. Porque dos de vosotros vais a poder ir a Villa Playa a resolver vuestros asuntos pendientes. Os tenéis que poner de acuerdo que dos personas van, así que contadme cosas, mis cielas. Y deciden que van a ir Jesús y Maica. Jesús dice que quiere saber qué es lo que le pasó a Marina porque estaba llorando y Maica dice que quiere que delante de Alejandro le digan las cosas que están hablando de ella por la espalda. Creo que estos todavía no han entendido el funcionamiento de esta cosa. Si vosotros dos vais a Villa Playa, vuestras parejas van a Villa Luna. Ha pasado una vez, va a pasar dos. A ver si a la tercera lo pilláis porque es que estáis de verdad como una paloma en un alféizar así. No os da la cabeza para nada, ¿eh? Muy gemi lo vuestro. Y también os digo, dejad de ir vosotros para allá y para acá y dejad a Roberto y a Christopher que vayan a esa puta Villa y que se diviertan un poco. Porque es que en esta Villa se están convirtiendo en un hongo. Están amargaos, joder. Y vamos un rato a Villa. Alarma, alarma. Y están haciendo lo que hacen siempre, que es leer bajo una vela. Pues no, están de fiesta, como siempre. Está Marta hablando con Alejandro de Manuel. Dice que le parece muy gracioso y se ponen ahí a bailar. Y vamos, Andrea los mira. Y la mirada de reojo que les está echando Andrea de telosa total. Y le suelta Alejandro a Manuel. ¿Tú serías capaz de ser fiel con una tía como Marta? Que sí que te gusta. Y él dice, ¿por qué no? Pues porque no, Manuel. Porque no va en tus genes recesivos. Pero luego el mismo suelta... Hombre, aunque la verdad es que siempre he puesto cuernos. Muy bien. Por lo menos ha sido honesto, Manuel. Y Andrea se va para afuera y va Julián detrás. Y esto a mí, de verdad, son las cosas que me hacen plantearme si de verdad algo está cambiando. Porque va Cristian a Manuel y le suelta... Jugada de esta noche. Tú estate todo el rato con Marta porque es que no paro de ver cómo Andrea te mira cuando estás con Marta. Entonces, si se pone celosa, se acerca más a mí. Y Manuel se toca el pelo y no dice nada. Flipo con este chaval porque es que se deja mangonear por Gonzalo, por Cristian, por sus colegas. Pensé que este tipo de comportamientos ya se habían extinguido. Suerte que yo no piso discotecas. Porque si me encuentro con uno de estos, se ponía a reventar cabezas como melones. Y sale el simio con cara de Neandertal fuera de cámaras. O Cristian, como lo queráis llamar vosotros. Diciendo, bueno, es que como parece que está soltera, pues vamos a intentar hacer una jugada magistral. Y se frota las manos como buen pasillero estándar. De verdad, qué asco de persona. Y Lucía está hablando con Alejandro en la fiesta y le suelta... Es que tengo una sensación muy rara hoy. ¡Ay, no lo sabes tú bien, cariño! Y dice, es que me siento rara. No me acuerdo ni de la voz de Isaac, ni de su cara. Y Fanny... Es normal, después de una semana aquí y de no verlo y de ver tantas caras nuevas. Es normal no acordarse ni de su cara, ni de su voz, ni nada. De verdad, ¿qué tipo de alcohol o sustancias estáis tomando ahí, colega? Porque es que yo, mi abuelo, murió hace 10 años y yo me sigo acordando de la voz de mi abuelo. ¡Hombre, Patricia! Me acuerdo perfectamente. Y volvemos a Villaluna, donde nos encontramos con Bela e Isaac en el sofá en el que estaban ahí a esa distancia. Y de repente abren el plano y vemos a Stephanie en un lado del sofá. Yo solo pensé, por favor, que Stephanie no estuviera así en la esquina mientras estos se borreaban. Porque qué situación. Y Bela le dice a Isaac, bueno, yo solo espero que no te arrepientas de lo que ha pasado. Isaac suelta, bueno, yo soy de esas personas que hago lo que siento en el momento y que no me arrepiento de lo que hago. Dilo bien, Isaac. Soy una persona que hace lo que le sale de los cojones constantemente, sin importarme una absoluta mierda, los sentimientos de los demás, ya sean personas que quiera o que no conozca. Yo es que hablo mucho mejor que tú, cariño. Los estudios serán, o el sentido común. Y ya vienen el resto de habitantes, calentitos diría yo que vienen. Lester cuando se sienta se pone a contar lo de Christian. Dice, joder, y yo con este collar aquí en el cuello que me regaló él, que yo lo consideraba un amigo. Y a ella está intentando dejarla mal. Y Stephanie, que está de entrevistadora, les pregunta a todos qué tal. Oye, Roberto, ¿y tú qué has visto? Oye, Maica, ¿cómo te sientes con lo que has visto de Alejandro? ¿Stefani antes de irse tiene que cubrir un cupo mínimo de palabras para cobrar? Porque es que no ha hablado nada en todo el reality, nada. De hecho es que yo empiezo a creer realmente que ella sin problema podía estar ahí al lado mientras Isaac y Bella se enrollaban mirándolos en plan... Me lo podría creer porque es que esta mujer no tiene sangre, coño. Y cuando Stephanie en una de estas entrevistas le pregunta a Christopher... Christopher, ¿y tú qué tal? Christopher mira a Isaac y dice... Bueno, pues es que me han puesto unas imágenes tuyas hablando con Marta diciendo que Fanny te comió el cuello. ¿Me quieres contar algo? Como tú veas, ¿eh? Tú tranquilo. Como solo llevamos aquí viviendo 10 días, pues tú tranquilo y con tu calma. Cuéntaselo a Marta, pero a mí no. Y él, a ver si es que ella es mi amiga y yo no soy nadie para decirte nada siendo ella tu pareja. Solo lo voy a decir en la televisión nacional, pero es que yo no soy nadie para decirte nada a ti directamente, Christopher. Eres un cagao. Isaac y Maika y Jesús les informan a Isaac, a Bella y a Stephanie que se van a ir a Villa Playa para aclarar sus cosas. Y en ese momento Isaac, que tonto no es, suelta esto para excusarse frente a Maika y Jesús antes de que se vayan. Y con suerte que ya hablen ellos con Lucía. Yo llevo aquí todo el día súper rayado pensando en la relación que tenía. Todo el día, dice todo el día. Que Bella entró por la mañana y se acaban de enrollar hace 20 minutos y sigue siendo de noche. Yo creo que Lucía y yo tenemos una forma de vida que es totalmente diferente. Y la verdad que estoy súper a gusto con Bella aquí. Y Bella de fondo con una sonrisa en plan, lo he conseguido. Y cuando os habéis ido es que hemos estado hablando. ¿Habéis estado hablando? ¿En qué momento habéis estado hablando? Yo eso no lo llamaría conversación, pero con vuestro nivel de intelecto vamos a llamarlo conversación, sí. Hemos estado súper a gusto y nos hemos besado. Y Jesús lo corta y dice, mira Isaac, yo con toda la tirria que te tengo te voy a decir una cosa. Tú sabes todo lo que Lucía ha sufrido aquí. Y sinceramente, si te importa como dices, le podrías haber ahorrado un poquito de sufrimiento, la verdad. Manda huevos que sea Jesús el único que esté defendiendo, al menos por ahora, a Lucía. Que no la conoce y que no tiene ninguna relación. Y de hecho, la única que habla después de Jesús es Maika, que dice, Bella, tú estás encantada, ¿no cariño? Y ella aguantándose la risa dice, hombre, a ver, sí que estoy encantada, pero no me gusta hacer daño a nadie. Y salta Christopher, que yo sí que intuía que él iba a saltar, no contaba con Jesús. Y dice, Christopher, ¿no te gusta hacer daño a otra persona? Haciendo esto aquí, sabiendo que lo podéis hacer fuera perfectamente. Y ella, bueno, es que ella no es mi amiga. Y Christopher dice, pues entonces no nos vendas la moto y nos digas que no te gusta hacer daño a nadie. Porque es que ese nadie también incluye a gente que no es amiga tuya, como es Lucía. Lo que deberías haber hecho es hacerlo fuera y evito que esta chica vuelva a sufrir otra vez delante de toda España. Pero bueno, más culpa tiene el que tú y Bella sonriendo en plan, a mí me la suda lo que digas tú, cariño, que es que he conseguido lo que yo venía a hacer, que era liarme con este marsupial. Christopher, rey, por decir lo que todos estábamos pensando y nadie se atrevía a decir. El único que ha metido un poco la patita fue Jesús, pero es que la charradita de, ay, es que no quería hacer daño. Pues claro que sí, y es súper loable, pero no vendas la moto, chicas, y no pasa nada. Y Christopher se va, e Isaac y Bella se quedan calladitos y no dicen ni mu. Como para decir algo, vamos. Y volvemos a Villa Playa, donde están literalmente borrachos como perras. De hecho, la velocidad de pronunciación de Manuel es a frase por segundo. Lucía, te lo digo de verdad. Ese es el nivel, ¿vale? Así que voy a hacerlo un pelín más rápido. Coge a Lucía por el hombro y le dice, Lucía, te lo digo de verdad. Sé que el año pasado me porté como un orangután. Sabes que yo te quiero, Lucía dice, yo también. Y Lucía, venida arriba también, es lo que hace el alcohol, que te vengas arriba y luego ya al día siguiente te deprimas y llores en una esquina. Dice, a ver, es que yo sé que a otra como yo no la vas a encontrar. De entregada, de buena persona, de respetuosa, de modesta. ¡Bueno, Lucía! Y Marta de la nada salta. Vamos a jugar al yo nunca. Yo nunca me he insinuado al amigo de mi novio. Y suelta, Patri, bebe. Marta, de verdad, a veces me hace gracia, pero es que a veces noto que está a esto de estar haciendo bullying. O sea, está rozando la línea. De hecho, dice fuera de cámaras. Es que yo no quiero putearla, es que me aburro y la veo por ahí andando y así me entretengo. Pobrecita. Yo soy Lester y digo, mira, voy yo para esa villa que mi novia está en la mierda y ella viene para acá porque es que tela. Y Marta va siguiendo a Patri hasta que llega Patri a la habitación y le va diciendo, es que estás amargada todo el día. No puedo entender por qué, Marta. Oh, amargas hasta un muerto que está muerto. Los muertos suelen estar muertos, Marta. Si los muertos estuvieran vivos, se llamarían zombies y os comerían el cerebro, si es que tenéis. Y Patri se va a mear y Marta detrás de ella, es que eres un mueble, es que eres un mueble. Y Patri y Marta, que estoy meando, tía. Y Marta la espera así en la puerta del baño y al rato dice, hoy la foto se va a tomar por culo. Y la guarda detrás de un cuadro y una vez que la esconde, vuelve a la puerta del baño a darle la turra a Patri. O sea, imaginaos que estáis ahí en la República Dominicana después de haber comido algo que no os hace ver al estómago, intentando cagar y que tengáis a Marta en la puta puerta del baño. Yo es que salgo mierda en mano, se la restrego y digo, háblame ahora. Con trocitos de Nutella en la boca, guapa. Uh, qué gráfica. Hombre, es que a una celíaca lo de que la molesten mientras está en el baño le duele en lo más profundo de su alma. Y sale Patri del baño y está Marta ahí sentada al lado de la puerta y le dice, bueno, ahora que toca, cama llorar o foto del ester. Y Patri mira la mesilla y dice, ¿dónde está la foto, tía? Y Marta, ¿qué foto? De verdad, tío, es como una niña de 13 años. Y Patri se enfada diciendo, ¿dónde está la foto? ¿Me la has quitado tú, tía? Y ella, ¿cómo te la voy yo a quitar? Y Patri, harta ya, se mete en la cama enfadada y Marta le dice, está detrás del cuadro la foto, tía, no te puedes poner así por una foto. Y Patri dice, bueno, es que nadie es nadie para quitarme a mi nada. Y Marta, venga, vamos a la fiesta, que era una broma. Y consigue que Patri salga afuera a la fiesta y coge a Cristian, Marta, y suelta otra vez, venga, vamos a aclararlo. Y el otro diciendo, bueno, yo voy a hablar, porque como tú lo niegas, yo voy a hablar. Y suelta a Cristian, tonteamos todos los días, todos los días, ¿eh? De lunes a domingo, incluyendo festivos nacionales. Los festivos locales, depende. Cristian, de verdad. Y Patri ya harta se va y dice, mira, que os den por culo. Y mientras está yendo, Cristian le grita, escúchame, ya se lo contaré a Lester, porque a ti no te voy a decir nada más. A ver si es verdad. Ya le contaré a Lester que me estabas tirando la caña hace un mes delante de él. Cristian, vamos a hablar un poco de metafísica. Si él estaba delante, adivina, lo habrá visto, ¿no? Que tiene dos ojos. No hace falta que tú se lo cuentes. Aparte, si es tanto tu amigo, se lo dices fuera. Coño. Y Marina sale, que está también ella. Madre mía, Marina, que si es guacitos me pillas, nena. ¿Y cómo estará Jesús? Y Manuel, mal, porque está con Isaac. Y es que yo le tengo odio a Isaac, pero es que él le tiene el doble. Y Marina, ya, es que él se agranda cuando está contigo con Gonzalo, pero ahora que está ahí solo, no sé cómo podrá estar. Y entra Gonzalo, que como él es un amargado, pretende que sus amigos también estén puto amargados de la vida y solteros. Porque entra a meter mierda de Jesús delante de su novia. Yo digo mierda porque a mí eso me parece meter mierda, pero a ver cómo lo interpretáis vosotros. Suelta de la nada. Lo malo es si Jesús se hace amigo de Maica. Y Manuel se queda mirando a Gonzalo con cara de, tío, en serio, cállate. Y Marina se queda así un poco pillada y le pregunta a Manuel de Maica. Y él se queda pensativo porque él no iba a contar esto. Pero como Gonzalo lo ha soltado, pues ya dice, tú sabes que Jesús tonteó con Maica, ¿no? Y ella, ya, ya, sí que lo sé. Si yo no tengo ningún tipo de problema con Maica. Y tengo muy claro que Jesús no me cambiaría por nada. Y Gonzalo, al ver que Marina tenía esta información y que no le ha picado, suelta, bueno, ya veremos si se lía o no. ¿No tendrías que apoyar a tu amigo porque ha elegido volver con Marina? ¿O si no hace lo que tú quieres, como Christopher, vas a estar metiendo mierda hasta que te haga caso? Y él sigue. Te voy a decir una cosa, ¿eh? Es que es muy difícil aguantarse a Maica. Y si pasa es que no estáis hechos el uno para el otro. Y Marina, que tiene una borrachera del 15, dice, él me ama. ¡Sí, a la mierda! Y ya se acaba la fiesta, se les ve a todos yendo a dormir. Y pasa algo que no habíamos visto hasta ahora. Van Andrea y Manuel a la habitación de Manuel, porque ya sabéis que ahora duermen juntos. Andrea le pregunta, ¿pero qué te pasa? Que hoy has estado muy disperso. Y él, nada, que estaba ahí hablando con Marta. Pero pasa algo muy importante. No follan. Ni esa noche, ojo, ni al día siguiente. ¡Pum! Y en Villaluna también se van a dormir. Y solo vemos a Bella y a Isaac yendo hacia su nidito de amor y durmiendo juntos y morreándose con besitos. Yo diría que precoitales. No hay coito hoy, pero los besitos son precoitales. Y ya es el día siguiente. ¡Tere! Y sale hablando Manuel con Marta y con Cristian en la cocina. Y Marta le pregunta, ¿qué, Manuel? ¿Ayer hiciste la cucharita? Y él, no. Y hoy, tampoco. Y Marta, uy, ¿y eso? Y él, a ver, es que no me apetece. No tenía el líbido subido. ¿Manuel? ¿El líbido? Voy escribiendo tal cual ellos hablan y a veces pegan unas patadas al diccionario que luego yo, mientras estoy leyendo y hablando, digo, ¿eh? ¿Qué cojones? La líbido, Manuel. Y Manuel dice, es que no me apetece que alguien esté conmigo 24 horas. No me sale estar con Andrea como estaba con Fiamma. Y suelta a Cristian, bueno, es que si ha roto su relación por ti, ¿será que te quiere? No, Cristian. Será porque le apetecía follar con alguien que no fuera su novio y lo hizo. Y cambian un poco de tema y siguen hablando de las conversaciones de Cristian con Patrick. De verdad, este tema, no sé a vosotros, pero a mí me cansa. Y están Lucía y Fanny hablando fuera y Fanny dice, mira Lucía, yo es que creo que me he equivocado contigo, yo te he criticado mucho, la verdad, porque te tenía entre ceja y ceja, pero aquí he visto que eres una buena chica y que sinceramente solo te juzgaba por lo que había pasado con Marina e Isaac, así que te pido perdón. Van dos perdones seguidos sin un es que en dos capítulos. ¿Qué está pasando? Eso sí, le ha costado a Fanny menos pedirle perdón a Lucía, persona que no conoce de nada, antes que a su novio, la que no ha pedido perdón por enrollarse con Julián. Simplemente le ha dicho, es que no me gusta, es que no me gusta. Fanny, no sé, replanteate la vida. Pero he de decir que hoy Fanny está sembrada, las veces que habla, está sembrada la tía. Porque atención a esta conversación que tienen que me va a dar la razón en todo y voy a hacer un Gonzalo. ¡Me encanta tener razón! Dice, a ver, pero tú cuando Marina estaba con Isaac, vosotros dos mamoneabais y tonteabais por WhatsApp, que yo lo he visto. Y Lucía se queda así como pensativa sin decir nada y Fanny le da en la pierna, en plan, decía, a mí no me mientas. Y ella dice, bueno, pero nunca nos hemos visto a solas mientras estaba con Marina, ¿eh? Nunca he quedado con él. Y Fanny, bueno, no hace falta quedar para ser infiel a alguien. Eso no está bien. Está bien que lo diga Fanny. Y dice Lucía, sí, sé que lo hice mal, porque desde el principio del programa, Isaac y ella habían dejado a Marina como una loca que se estaba inventando que ellos dos tonteaban y hablaban y que la realidad es que Isaac cortó con ella un lunes y el mismo martes, sin tener ningún tipo de conversación de índole sexual puterística con Lucía, había empezado una relación con ella el martes. Es que, ¿quién se creía eso? Pero me alegro por Marina que al fin tenga un documento gráfico en el que diga, ¿veis? Tenía razón. No me tratéis de gilipollas, que yo no lo soy. Y yo tampoco. ¡Ole! Y Lucía cambia de tema porque le interesa. Dice, bueno, pero Isaac me va a dejar, ¿eh? Y Fanny, ¿por qué te va a dejar? Y ella, bueno, porque ahora que tengo buena relación con Manuel, no le va a parecer bien porque ellos dos se odian. Y yo me estaba cortando de llevarme bien con Manuel por él. Lucía, si supieras la realidad de por qué Isaac te va a dejar, ya te digo yo que estarías mucho más tranquila de tu relación con Manuel. Y vamos un ratito a Villaluna. Salen todos en la piscina, ya sabéis que hay dos grupos diferentes, Isaac y Bela y el resto. Y está Isaac teniendo una conversación con Bela donde él insiste en ser la víctima. No me arrepiento de lo que he hecho, lo único que pasa que a lo mejor tendría que haber tenido una conversación con ella, pero es que yo estoy muy a gusto contigo y yo me jugué todo y me fui a vivir a Cádiz, Puerto Real, con ella, dejando de hablar amigos y dejando atrás mi vida. Cariño, te explico una cosa. Lo has hecho porque te has salido del coño y punto. Ahora pon las excusas que quieras, que si estaba nublado y a ti la luna te confunde, lo que tú quieras. Has sido infiel por lo que te saliera del pijo, pero has sido infiel y punto. Y este gilipollas y Bela se van con el resto de sus compañeros, los cuales están hablando entre ellos. Lester le dice a Roberto, ¿a ti te apetece ver alguna imagen más de la casa? Y Roberto, no, la verdad es que no me apetece nada. Y Maika dice, yo estaba flipando contigo en la hoguera, Roberto, porque yo no podía ni mantener la mirada tres segundos en las imágenes y tú estabas así mirando fijamente que yo decía, madre mía, ¿qué le pasa? Eso mismo pensé yo, Maika, lo mismito. Y vamos a Villa Playa, donde están los mongolos más conocidos como macho, macho, macho. En la piscina, los mongolos mongolos son Julián, Gonzalo, Oscar y Cristian. Luego están los palmeros, que son Pablo, Manuel y el resto que no los contamos como macho, macho, macho. Y al cabo de un rato, está ya más gente, incluido Alejandro, que pulula por ahí por la piscina. Y de la nada, le suelta Gonzalo a Alejandro. ¿Tú piensas que Maika te ha podido ser infiel en la otra villa? Y Alejandro, un poco flipado, dice, no, no lo pienso, tío. Y Gonzalo sigue como picándole, ¿cuál es tu umbral de infidelidad? Y Alejandro, todo educado, le dice, claro, depende del sentimiento con el que se lo dé. Y Oscar, ¿y si se da un pico con Jesús? Y Alejandro, bueno, lo que acabo de decir, me importaría más el sentimiento que le ponga a ese pico. Y Alejandro se va del jacuzzi un rato, yo creo que para no encenderse, se pone el bañador y vuelve. Y cuando vuelve, ¿pensáis que ellos se han enterado de que se ha ido para terminar con la conversación y volver a empezar de cero? No, porque no les da. Ahí no hay nada, ya os lo digo yo. Y Goku Barato Valenciano, más conocido como Julián, le suelta a Alejandro. Es que, tío, me raya que cada vez que hablemos, te vayas, tío. No me puedo imaginar por qué Alejandro está imputado. Mira tú qué cosas, Julián. Y vuelven a ponerse a picarlo. ¿Has visto cosas que te han molestado? Y Alejandro dice, chicos, ya sabéis que no puedo contaros lo que he visto y lo que no. Porque lo ha dicho la organización por si no os habéis enterado, pedazo gilipollas. Y Julián, bueno, bueno, es que yo dudo que hayas visto lo que ha pasado aquí. Porque Maika cuando está de fiesta se lo pasa muy, pero que muy bien. Y Alejandro dice, ¿cómo sabéis lo que yo he visto o lo que no he visto? Y Julián sigue. Bueno, es que si en verdad hubieras visto lo que pasó aquí cuando entró Gonzalo, yo creo que no estarías así. Y Gonzalo así, ¿eh? Tengo aquí entrenados a todos mis monos. Muy bien, monitos, tómate un platanito. ¡Un platanito! Y Alejandro, con una sangre fría que para mí la quisiera, porque yo le cojo la cabeza a Julián ahí en la piscina hasta que no ponga resistencia. Le dice, ¿qué cómo sabes qué he visto y qué no? Y Gonzalo suelta de la nada. Bueno, es que le hace más ilusión verme a mí que a ti. De verdad, chaval, ¿quién se va a alegrar de verte a ti? Ni en tu casa, yo creo. Estarán diciendo, hostia, estete otra vez aquí. ¿Por qué no te vas a una autocaravana a tomar por culo y te vas? Y Alejandro dice, ¿ah, sí? Por eso está conmigo y no está contigo. Y Gonzalo suelta, no está conmigo porque yo no quiero. Y Alejandro, súper respetuoso, ya os digo, bastante respeto. Está teniendo el chaval para el ataque que le están metiendo entre todos. Suelta, aquí sois siete pavos conmigo, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Yo estoy en una situación muy diferente a la vuestra. Y Julián suelta, ¿ninguno de nosotros ha intentado hacer sangre? No, Julián, cuando alguien dice, hey, si tu novia se apoya a otro, le hace más ilusión verle a él que a ti. No es hacer sangre, para nada. Lo que más me preocupa de Julián es que este tío tiene un hijo. Rezo cada día para que la madre del niño en su día le haya puesto los cuernos y que el niño lleve otros genes. Porque, madre mía, esta persona, si fuera legal elegir quién se reproduce y quién no, este varsupial no se debería reproducir. Y Alejandro, intentando de nuevo terminar, dice, mira, yo os agradezco mucho lo que me habéis contado, pero es que ya hablaré lo que tenga que hablar con mi pareja, no con vosotros. Y Gonzalo suelta, me da a mí la sensación de que tú vas de príncipe y no eres tan príncipe. Tú vas de gilipollas y eres gilipollas. Y Alejandro dice, esa es tu percepción, Gonzalo. Y Gonzalo, no, no te enfades, ¿eh? Y cuando Alejandro se da la vuelta, se pone a hacer así. Como cuando tenías siete años, te caía alguien mal y tú ibas detrás. Pues Gonzalo igual. De verdad, al ser gemelo, a alguno le ha tenido que faltar oxígeno en la cerra. Y yo voto por Gonzalo. Y sale Alejandro fuera de cámaras diciendo que a lo mejor Maika sí que tiene algún sentimiento encontrado con Gonzalo. Porque ella siempre me ha dicho que estuvo muy pillada por él. Pero es que estoy harto de que Gonzalo me esté aquí puteando. Y del otro lado de la piscina siguen Fanny y Lucía, solo que ahora se les ha juntado Alejandro. Que gracias a Dios te has ido de ahí. Manuel y Patry. Y Lucía suelta, no he visto a Andrea en todo el día, ¿dónde está? Y Manuel dice, es que está arriba en la habitación, lleva ahí todo el día. Y Fanny le pregunta a Manuel, ¿y hoy no habéis...? ¿Eh, eh? Y Manuel dice, no, no me apetecía, ¿qué hago? Y Lucía suelta, madre mía, Manuel diciendo que no hago un folleteo, ¿qué está pasando? Y él, es que no, no me apetece. Además hay gente en esta casa que me gusta más, pero no puede ser. Y Fanny dice, Marta. Y él, asiente. Madre mía, que Manuel está pillado por Marta. Y se van todos para adentro. Y Fanny dice, uy, ¿por qué no jugamos al voleibol? Y mientras están ahí organizando, empieza a sonar la alarma, pero sin parar. Paca, 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 que paca, 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 he dicho, paca, paca, paca. Todos flipando, porque la alarma no para. Fanny dice, Andrea, ¿dónde estás? Sí, Andrea, aquí, aquí, no soy yo. Y aparece Sandra por la puerta de la nada, mientras está ahí la alarma. Paca, 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 Sandra, paca, paca. Y dice, chicos, visionado de emergencia. ¿Me saldrá algún día el tono de Sandra? Yo digo, no. Y Lucía, lo sabía, lo sabía. ¿El que sabías, Lucía? Si es la primera vez que oímos hablar de algo que se llame visionado de emergencia. Créeme que no sabes nada. Sandra dice, los que tienen pareja, conmigo. Y el resto, vais para la habitación. Y les dice Sandra, por primera vez en la historia estáis a punto de asistir a un visionado de emergencia. Y Fanny dice, ¿qué significa eso, Sandra? Y Sandra dice, pues el visionado de emergencia es algo que puede marcar de manera definitiva el futuro de una de las parejas. Y dada la gravedad de lo que ha pasado, es necesario que veáis las imágenes que tengo en la tablet. Porque afecta directamente a uno de vosotros. ¿Veo esto súper innecesario y súper injusto con Lucía? Sí, porque no ha pasado nada extraordinario. Ha pasado lo mismo que Fanny ha hecho y que Andrea ha hecho. Y a Roberto nadie le ha ido en plan, uuuh, imágenes de emergencia. Creo que aquí han sido muy injustos con Lucía, la verdad. Y no, no me cae bien Lucía. Pero yo lo que está bien lo digo y lo que está mal también. Y empiezan a ver las imágenes. Lo primero que ven es a Bella y a Stephanie entrando en Villaluna. Ahí la cara de Lucía como que cambia un poco porque ella fue la que insistió en echar a Bella. Entonces creo que ha pensado, mierda. Y van viendo las imágenes como encrechendo. Cuando están hablando, cuando están tonteando, pim, pim, pam, pam. Y llega el momento en el que ven las imágenes de Bella e Isaac en el sofá. Donde Isaac va a meterle morro a Bella. Andrea y Fanny hacen, y se echan las manos a la cara. Y Marina mira a Lucía como preocupada y le pasa una mano por el hombro para tranquilizarla. Y os juro, ponen dos minutos de imágenes donde sale Bella e Isaac besándose. Ninguna está mirando ya porque es como, vale, lo hemos visto. Pero es que se oye... Y claro, Lucía está en plan, por favor, que ya lo he pillado, apagar eso. Y cuando acaban las imágenes, Lucía está bastante tranquila. Y Marina está temblando ya esto de las lágrimas. Y Lucía le dice a Sandra, yo si he aprendido una cosa del año pasado es que yo no voy a perder la salud por un hombre. ¿Que me duele? Sí. ¿Que me importa? Una mierda. ¡Ole tú coño! ¡Reina! Y cuando Lucía dice esto, Marina se emociona y se pone a llorar. Y Fanny, ¿pero a ti qué te importa? Y Marina, no me gusta ver estas situaciones ni que nadie lo pase mal. Y Sandra le pregunta, ¿cómo te sientes, Lucía? Y ella, pues me siento mal, pero sinceramente no siento el mismo dolor que sentí cuando Manuel me hizo lo mismo el año pasado. Y Sandra sigue, ¿y una vez que has visto esto, qué se te pasa por la mente? Y dice que no quiero verlo ni para despedirme. Y Sandra, bueno Lucía, que es tu pareja. Y yo creo que pensando, hostia, que al final la hemos liado de más, esta se pida y nos jode la última hoguera. Y Lucía, yo no tengo nada que hablar con él y ya no soy su pareja y no se lo tengo ni que comunicar. Porque él actúa como si no tuviera pareja, así que yo no tengo que comunicarle nada. Lucía, dejando mal al de enfrente es la hostia. Creo que con la única persona con la que no ha ganado una pelea verbal fue con Marina, pero es que al resto los hunde. Y dice, Sandra, ¿por qué crees que Isaac se ha dejado llevar así? Y Lucía dice, porque es igual que Manuel, son personas calientes que en ese momento no respetan a nada ni a nadie. Pero si ha hecho eso, está claro que no me quería. Y Marina tenía razón en todo y este tío es un pedazo de actor. Y Sandra le dice a Marina, bueno, tú intentaste, a pesar de vuestras diferencias, advertir a Lucía sobre cómo había sido tu vida con Isaac. Y ella dice, sí, me abrí en canal con ella. Y Lucía responde, sí, la verdad, que cuando Marina me estaba contando las situaciones que ella había vivido con Isaac, yo pensaba, hostia, es que yo he vivido lo mismo. Y dice, Sandra, entonces ahora crees lo que te decía Manuel, ¿no? Y dice Lucía, pues claro que sí. Y si te digo la verdad, me hubiese gustado que Manuel estuviese aquí conmigo cuando me has dado esta noticia. Y se van todas del sofá y aparece Manuel. Y le dice Lucía a Manuel, tenía razón. Y él, ¿en qué tengo razón? ¿Qué ha pasado? Y dice Lucía, nada, que acabo de ver imágenes de Isaac enrollándose con Bela. Y nada, que gracias por defenderme y por intentar decírmelo. Y ahí Manuel se rompe a llorar, la abraza y se quedan los dos abrazados y llorando. Y Manuel, es que yo no quería que se riera de ti. Y Lucía dice, ya, pero al final todos os reís de mí. Me ha dado pena, en este momento pienso que es necesario que Isaac le haya hecho esa putada otra vez aquí. Y Manuel se queda mirándola como, si también es verdad, anda que lo hemos hecho bien Isaac y yo. Y dice, es que vaya mala suerte que tienes, chiquillos. Y Manuel, que sí, quiere mucho a Lucía, pero odia a Isaac tanto más que quiere a Lucía. Le dice, ¿no vas a hablar con él? ¿No le vas a dar un correctivo como a mí el año pasado? Y ella, no, si quieres darle un correctivo, coge y dáselo tú. Y Manuel, yo, yo si quieres voy ahora mismo, ¿eh? Tengo que darte hostias con una excusa. Yo por ti voy. Y Manuel dice, yo creo que le tienes que dar fuerte, se lo merece. Y Lucía dice, que no, que es que no se merece nada de mí. Es que darle eso es darle mucho. Y tiene razón, pero estamos todos deseando que le dé por arriba y por abajo a Isaac en una hoguera. Sé que lo estamos deseando, somos unas personas horribles. Y sale Lucía fuera de cámaras diciendo, quizás lo que me haya pasado con Isaac, ayude a que yo tenga una buena relación con Marina. Pero de ella depende que tengamos buena relación o no fuera, porque soy yo la que le he hecho daño. Entonces en sus manos está y el tiempo dirá. Y Fanny, que insisto, está sembrada hoy, también sale fuera de cámaras y dice, lo que ha conseguido Lobo es mejorar la amistad entre Marina, Lucía, Manuel y Jesús. Lo que él un día separó, ha conseguido que se vuelva a unir. Está sembrada, Fanny, o sea, está sembrada. Y Sandrita no se ha ido, vuelve a aparecer por ahí y ahora dice, todos los de las habitaciones y los otros, pa' conmigo. Y los lleva al sofá. Una vez que está ahí en el sofá, le pregunta a Sandra Lucía que qué tal está. Y ella dice, pues mejor. Y le pregunta a Sandra, ¿has podido hablar tranquilamente con Manuel? Estos 10 minutos que he desaparecido y os he dejado solas. Y ella sí. Y le pregunta a Sandra Lucía, ¿tú consideras a Manuel tu mayor apoyo? Y ella dice, es que aquí es el que más me conoce. Realmente es como si fuera de mi familia. Y se ponen a llorar los dos emocionados. Y Sandra le pregunta a Lucía, ¿te arrepientes de haber entrado? No, no me arrepiento de haber entrado, aunque haber entrado signifique que haya hecho de nuevo el ridículo de mi vida. Y Gonzalo, que es la única cosa buena que dice en todo el puto programa, le dice, no, no, no. Ridículo no has hecho ninguno, tú te has hecho un favor. Y Sandra le dice, pero tú en su día perdonaste una infidelidad a Manuel. Y dice ella, sí, sí que lo hice. Y de ello aprendí que nunca jamás podría volver a perdonar una infidelidad. Y Sandra les cuenta que la última tentación continúa y que vuestros asuntos pendientes se tienen que ir resolviendo. Y por eso tienen que salir unas personas y entrar otra. Así que ella dice, Marina y Alejandro a tomar por culo para Villaluna. Y entran Maika y Jesús a Villa Playa. Maika está emputadísima, de hecho se sienta en el sofá y no saluda a nadie. Y cuando Sandra le pregunta que qué tal, dice que ha vuelto a la villa para que le digan a la cara lo que le han estado diciendo de ella a su novio por la espalda. A ver si es verdad, los macho, 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 a ver si tienen huevecitos. Y Jesús entra contento porque está ahí con su grupito, así que está en la gloria. Y Sandrita dice, hoy sí que he metido mierda, así que me voy. Y cuando se va Sandra, Gonzalo va a abrazar a Lucía y le dice, mereces a una persona que te quiera y estoy seguro que la vas a encontrar. Y Lucía no lo sé, la verdad, porque es que me porto muy bien y siempre me hacen esto. Y Gonzalo dice, las personas buenas algún día encontraremos a la persona que nos merecemos. Que Gonzalo se catalogue como buena persona, me preocupa, la verdad. Y vamos a Villaluna, por donde también aparece Sandrita, la la la, hola qué tal. Y Sandrita viene a hacer lo mismo que ha hecho en Villa Playa, que es presentar a los nuevos compañeros. Y antes de que entren, Isaac le pregunta a Bela, ¿será Lucía? Madre mía, de verdad Isaac, aparte de putero, ¿eres tonto? Chico, de verdad, te hago un croquis explicativo con dibujitos para que te entre en la cabeza. Y evidentemente, para todos menos para este mongolo, entran Marina y Alejandro. La cara de Isaac, un poema, y Marina entra, dos besos Lester, dos besos Christopher, dos besos Roberto, y se sienta. La cara de Sandra en plan, ¡uh, que no ha saludado a Isaac ni a Bela! ¡Reina! Y Sandra, sin poder ocultar su satisfacción, dice, Marina, no ha saludado ni a Isaac ni a Bela, ¿por qué? Y ella hace, yo le quería decir una cosa, ¿puedo Sandra? Y Sandra la mira con una cara de, dale reina, y le dice, sí. Y justo cuando Marina se gira y va a hablar, ¿adivináis qué pasa? Pues sí, fin del capítulo. Pero, tenemos un avance. Marta sale hablando con Lucía, diciendo, mucha gente puede salir ahora y diciendo que lo que te ha pasado es karma. El karma de Lucía y el de Isaac, ¿cuándo viene? Porque es que sé, sí que la tengo yo ganitas. Salen de fiesta Maika y Gonzalo, Fanny diciéndole a Gonzalo, te gusta y lo sabes. Lo sabemos todos, porque es que esta inquina que le tiene a Alejandro no es puto normal. Y sale Maika, en la imagen lo que veo es como haciéndola así a Gonzalo en el pecho, a saber lo que está haciendo en realidad, porque los avances ya sabéis vosotros que son telita. Y Gonzalo diciéndole, eso no es buscarme, ¿no? Y Maika coge, se enfada y se va. Andrea, perreando a muerte, con cara de perreo y todo. Con Julián. Y aparece una imagen de Lucía y Manuel en el jacuzzi, teniendo una conversación donde Lucía le dice, tú eres la persona que más he querido. En el primer programa Lucía dijo que ella quería más a Isaac en dos meses de lo que había querido a Manuel en dos años. Ahora esto, no entiendo nada. Y cuidado, que yo me quedé como, hola, ¿qué está pasando? Cuando aparecen Lucía y Manuel en la misma cama y de repente se oyen como, de estos dos. Y como estos dos se enrollen, os juro que me explota la cabeza. Y aparecen Bela e Isaac morreándose en la cama. Y Marina gritándole a Isaac en otra conversación, no en la que estaba Isandra. Tú no quieres a nadie, solo te quieres a ti mismo. Egocéntrico. Sandrita en Villa Playa diciendo, chicos, estoy aquí porque en las últimas horas una de vuestras parejas ha estallado y necesita de manera urgente resolver su asunto pendiente. Y después se ve a Lucía en la playa con Marta quemando una camiseta de Isaac. Y lo último que vemos es Sandra diciendo, bienvenido a tu círculo de fuego. Y a otra persona diciéndole, bienvenido a tu hoguera de confrontación. Y fin del avance. ¡Oh, madre mía! Lucía se ha enterado de los cuernos y se está acercando peligrosamente a Manuel. ¡Qué fantasía absoluta que Marina ahora esté en la misma villa que Isaac y Bela! Marina va a matar. Y ya sabemos cómo es Marina en los conflictos. ¡Es que nos encanta Marina en los conflictos! Vamos a ver si consuman Bela e Isaac. A ver de quién es la hoguera de confrontación. Y a ver de quién es el círculo de fuego. ¡Oh, madre mía! Así que nada, amores. Si os gustan este tipo de vídeos, dadle la manita arriba. Vacas del infierno. No me seáis Stephanie. Que os cuesta cojones. O la manita abajo. De hecho tengo un hater que entra justo en el momento que estoy haciendo el directo a las 8. Para dejarme el no me gusta. Hasta mi hater está siendo más considerado con mi economía que vosotros. Sois unas horribles personas. Si no me seguís en Instagram, aquí os dejo mi Instagram. Aquí también os voy a reñir. Pues claro. La gente que me escribís preguntándome cosas y que yo veo no te siguen. ¿Pensáis que os voy a contestar? Soy puta y pongo la cama. Y aparte las que me decís que nos llegan las notificaciones. Yo por Instagram aviso siempre en el momento que voy a subir un vídeo. Y os dejo hasta notificaciones para que Instagram os avise. No sé qué más necesitáis para ir a Instagram y darle a seguir, coño. Y si no estáis suscritos, carita, logo y campana. Y ya os quedaréis suscritos al canal hasta que sepamos qué cojones pasa en el siguiente capítulo. Así que nada, amores. Me voy cagando pelotas que llevo dos horas hablando y tengo un médico en 15 minutos. ¿Voy a llegar a tiempo? Pues no. Así que nada. Un besazo enorme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chai! Perdón por los cambios de luz de la pared de atrás, pero esto de grabar al mediodía y que la luz vaya viniendo hace que esta pared pase de blanco a amarillo nivel tengo el sol de frente.